Yo soy como un comunista porque reparto para todos en el escenario. Me gusta vivir la vida, estar caminando por los barrios. Ahí lo aprendí, ahí manejé mi vocabulario. A mí el único gobierno que me gusta es el comunitario. Sí, comunitario, porque se muy bien se ve. Yo ya he hablado de que el gobierno es un infierno improvisando y en el CD. Sé, sí, yo, que el gobierno es muy malo, eso de verdad que lo sé. Y también que al señor Nieto ya ni siquiera a su abuela le cree. Ya no le cree, para él se hizo muy tarde. Estamos en un gobierno que exige dinero y regresa sangre. Estás escuchando improvisar al asesino con el danger. Dicen que violencia genera más violencia, pero no hay más violencia que matar al pueblo de hambre. Sí. No sé si has visto en los medios nacionales. Ahí donde salen diciendo que lo bueno también cuenta. Por intereses personales, dice mi hermano, yo te hablo del gobierno con un micrófono en la mano. Aquí no hay escasez, nos sobra la rima. El gobierno es la que tiene escasez. Dile a Dairy Yankee que les preste gasolina. Yo vi un spot publicitario que decía que lo bueno, aunque no lo cuenten, cuenta, pero en mi barrio. Lo que de verdad cuenta y cuenta mucho son los balazos que escucho y cuántos quedan tirados cartuchos. Dile a Peña Nieto que se quite el copete y se ponga un tupe, porque a este pueblo ya no lo duermen con la rosa de Guadalupe. Sí, de verdad que sí. Hay mal gobierno aquí y todos le están vendiendo al McDonald's. O sea, el tío Sam, y ahora el que acaba de ganar, creo que no tiene neuronas. No sé si han visto al señor Trump como no tiene neuronas. Creo que incluso es más inteligente que Donald Trump, el pato Donald. Para mí, las rimas siempre salen sinceras. Esto te lo compartimos aquí sobre las aceras. Ya nos cansamos de que México esté lleno de balaceras, pero dile a Donald Trump que mañana barrerá sus barreras. Ya con eso se me dice tema. Aplausos, por favor. Y nos da nuestro tema para...